Cosa del Pantano Lárgate, amazona Decidiré cuándo debo irme Comiencen ¡Viva Artemisa! ¡Sométete! ¡Afrodita te lo prohíbe! ¡Viva Artemisa! ¡Ríndete! ¡Ríndete! ¡Ríndete si deseas vivir! ¡Wonder Woman! ¡Gana! ¡Ríndete si deseas vivir! Pelear conmigo no te hará una heroína ¿Pero vencerte? Sí Al igual que morir por tu causa ¡Comiencen! ¡Viva Artemisa! ¡Te estoy dominando! ¡Sométete a mí! ¡Ríndete si deseas vivir! ¡Ríndete si deseas vivir! ¡Ríndete si deseas vivir! ¡No mereces piedad! No mereces piedad ¡Aquí Bartemisa! Wonder Woman, gana. ¡No te compares conmigo! Ambos nacimos de guerreros. Yo soy descendiente de dioses. ¡Comiencen! ¡Viva, Bartemisa! ¡Afrodita te lo prohíbe! ¡Tu técnica es imperfecta! ¡Ríndete si deseas vivir! ¡Viva, Bartemisa! ¡Viva, Bartemusa! Wonder Woman, gana. Le dije la verdad a Kara. Olvidaste algunos detalles importantes para protegerla de ti. Comiencen. ¡Viva Artemisa! Afrodita te lo prohíbe. Traicionas a Superman. ¡Viva Artemisa! Se acabó, Diana. Mi espada dice otra cosa. ¡Viva Artemisa! ¡Viva Artemisa! ¡Viva Artemisa! ¡Viva Artemisa! Ramas. ¡Viva Artemisa! ¡Viva He entrenado por siglos, Brainiac Los terrícolas son insignificantes Pero la hija de un dios sí puede Comiencen ¡Viva Artemisa! ¡Sométete a mí! Tu técnica es imperfecta ¡Viva Artemisa! ¡Viva Artemisa! ¡Viva Artemisa! ¡Viva Artemisa! ¡Gracias! Cuando Batman hizo pedazos al régimen, el mundo del hombre me llamó tirana. Mis hermanas amazonas me desconocieron. Luego Brainiac le mostró a la Tierra el aspecto de un verdadero tirano. La gente rogó por la salvación y yo les entregué la cabeza de Brainiac. Una vez más, el régimen se encargó de restaurar la paz y el orden. Batman y los traidores que lo siguieron serán castigados. Hasta Kara Sor-El. Luego regresaré a Temisira y me encargaré de mis hermanas. Si no acatan mis órdenes, lo tendrán que hacer a la fuerza. Así lo declara Diana, princesa de las Amazonas, asesina de Brainiac. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!